Cuando empieza la primera concentración oficial, que yo vi el estadio así, o sea, siempre se mantenía lleno el techo. Tuvimos una charla todos los jugadores y yo decía, a este equipo le hace falta estrella. Y la verdad que, en general el grupo, y sí, le hace falta estrella, cada campeonato que se pueda conseguir hay que intentarlo, poner una estrella más y ir a la camiseta, porque te das cuenta de la hinchada que tenía, ¿no? Pero el equipo casi no representaba mucho por las estrellas que no tenía, o sea, le faltaba más estrellas. Entonces, están haciendo una buena inversión, el equipo empezaba a crecer, y creo que cada uno de nosotros nos inyectamos cosas positivas, hicimos una familia, y creo que eso nos ayuda a alcanzar los campeonatos que conseguimos, ¿no? ¿Qué tenía ese equipo? Que parecía que se entendían a la perfección y aparte había cambios que también funcionaban. ¿Qué tenía ese equipo? El grupo que hizo Guse me parece que fue espectacular y que cada uno tenía un mensaje, o a cada uno le sabía dar un mensaje. Sabía llegarle al jugador. Exactamente. Entonces, cada jugador que llegaba, porque fíjate, yo después de eso que vi, o que viví, yo digo, el fútbol no tiene mucho secreto, realmente. Guse siempre mantuvo una base, una estructura en su equipo. Entonces, no era de un tipo que se van ahí cinco jugadores y van a regresar cinco. Se va uno y regresa uno. O si se van dos, por ahí regresa uno. Es decir, como cambiaba algunas piezas nada más, pero tenía una estructura siempre. Siempre mantuvo esa base y yo creo que el grupo se comprometió y realmente cada uno de los jugadores fue asimilando lo que él quería. Y lo que necesitaba el equipo, en realidad, el grupo mismo, jugador que se estaba desviando, el grupo mismo lo decía, oye, ubícate. Eso te iba a preguntar, porque además de calidad, me imagino que había una disciplina grande en el equipo, ¿no? O sea, un compromiso de parte de todos, porque no es fácil tener a tantas estrellas juntas y luego que todos funcionen, todos corran para el mismo lado y demás, ¿no? Claro. Claro.